Las mundas sanas por trabajo. El trabajo que realices puede obligarte a cambiar de domicilio. Si eres un trabajador intinerante, por ejemplo, debes seguir las cosechas para ganarte la vida. Tu ejemplo dependiente de qué se cultiva y de qué se cosecha en el campo durante una sesión del año en particular. Y es necesario que tu familia se traslade al sitio a donde vayas. Trabajar en un circo puede ser emocionante. Aunque los circos viajan en ciudad año tras año, tienes que aprender a llegar a un lugar y a marcharte con rapidez. Porque en esta profesión siempre te espera un nuevo destino. Si eres médico, también debes trasladarte. Tal vez las mundas sanas por trabajo. Se trata de que hay muchos trabajos y algunos se necesitan cosechar para vivir. Y uno de los trabajos es trabajar en el circo. Y cuando se trabaja en el circo necesita mover a muchas partes. Y también un médico necesita hacer el mismo.